Este espectáculo que estamos a producir en estos momentos entra en un contexto de site específico en este monsteiro de Tibais. La agua, la antigüedad del edificio, el mito del narcisismo, se mezclan y la parte musical va a dar vida a estos elementos. Es un espectáculo bastante diferente de lo que es común y que pone la música contemporánea también en una órbita un poco diferente de lo que es el costumbre, porque las personas no van a estar sentadas, van a estar en movimiento y van a poder también escoger lo que escuchar más de perto, lo que ver más de perto y con que tiempo hacen este percurso. Y aún estamos en un proceso de investigación y de creación donde la música acompaña este percurso que las bailarinas, los músicos y también el público también es invitado a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!